¡Fuerza! 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 ¡Alegría! 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 ¡Que se mueva esa morenita! ¡Alegría! ¡Así, así, así! ¡Alegría! ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza, fuerza! ¡Eso, así me gusta! ¡Ves cómo baila la gordita! ¡Ves cómo baila la caderita esa gorda! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, compadre! ¡A ver esa gordita, compadre! ¡Éstale! ¡Sí, me gustan las fiestas! ¡Alegre! ¡Eso es! ¡Qué bonito baila la paica! ¡Fuerza, fuerza, compadre! ¡Fuerza, fuerza! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Eso es! ¡A mover la caderita la paica! ¡Ay! ¡Otra vueltita más! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Qué linda que está la fiesta! ¡Fuerza, fuerza, 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 compadre! ¡Eso es, Santiago! ¡Métale, compadre! ¡El baile de esa paica! ¡Qué como baila la alegre! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Fuerza, fuerza!